Me bailaba para la seta, cuando yo empatía de la discoteca Me bailaba para la seta, cuando yo empatía de la discoteca Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento, también se entierra Con una mano arriba, sin una sola, da media vuelta Y salto Kuduro No me quite ahora